¡Suscríbete! Si consigues que tus jugadores sean felices, estarán motivados y jugarán mucho mejor durante los encuentros que se avecinan. Ha llegado la hora de irnos de p***. Ahora vamos a seleccionar personalidad, venga, las necesidades. Como es la primera jornada, muchos jugadores no tendrán nada, 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 que son los que están así, en verdecito. Ego, fiesta, sexo, juego, comida y alcohol, todo en cero. Pero bueno, ya nos lo llevaremos a algo. No sé, no sé por qué vuelven los jugadores, la verdad. No sé por qué vuelven los jugadores, la verdad. Aquí, antes de empezar el partido, tenemos tres opciones. Simular partido, ir al partido, editor táctico. Yo voy al primero editor táctico, que me parece que no he cambiado al jugador, al portero. Al final no estaba lesionado, mejor para mí. Entonces vamos a jugar el partido, jugamos contra el Salamanca Bull. Ha llegado el día del partido. El campo ya está listo para la acción y los aficionados han llenado el estadio. Impacientes por ver el inicio de la nueva temporada. Ha llegado el momento para que tu equipo demuestre todo lo que ha aprendido y de que a ti te juzguen por tu habilidad para llevarlo a la victoria. Ocupa tu lugar en la línea de banda. Desde esta zona privilegiada, podrás dar órdenes a tu equipo y así influenciar el curso del partido. Si das la orden adecuada en el momento preciso, podrás incluso arrebatarle la victoria al rival. No vamos a ver una mierda con las equipaciones que se han puesto. Se han puesto el Salamanca de rojo, rojo y el gaminito rojo y blanco. Pero bueno, mientras hablaba el tío este como ha marcado un gol y habéis podido ver un poco la moral de los jugadores. Eso también incluye a la hora de entrenar y de su calidad en el campo. A la hora de jugar un partido, nosotros no somos los jugadores, sino que somos el entrenador. Y entonces podemos dar varias órdenes. Se activan pausando el partido. Y las órdenes son, por ejemplo, señalamos a un jugador y pues vamos a quitarle el balón a este. Que se nos ha hecho gaso por un multiplicado de botón. Entonces, bueno, ahora que tenemos el balón podemos pasar, vamos a pasárselo a este que está aquí solo. Aquí, cruzamos al jugador. Ahora. Ahora. Ahí. La pasa cuando él le da la gana, pero la pasa. A lo largo del partido no podemos hacer mucho más. Aquí el circulito este es el que decía yo que a medida que demos órdenes se va gastando. Y claro, si se nos gasta ya no podemos, tenemos que esperar que se recargue. No nos arranca, no nos quedamos roncos. Aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 No tengo ganas de entrenar, así que vámonos. Vámonos todos. Vámonos. Vámonos. Vámonos.